La catedral de Washington en Estados Unidos oculta un secreto que muchos no esperaban Y es que dentro de este imponente templo, bueno no tanto dentro pero si en las afueras Existe una gárgola en forma de Darth Vader Y a estas alturas uno podría preguntarse ¿Por qué hay un Darth Vader en esta catedral? Y tiene una historia muy interesante y más que solo eso también tiene algo muy interesante que enseñarnos Así que quédense en este video para ver de qué se trata Ok, lo primero que sí es importante aclarar es que no, esta estatua o gárgola no estaba ahí en el momento en el que se construyó esta catedral Esta gárgola fue agregada muchísimo tiempo después porque pues esta catedral es de hace ya un par de siglos Y pues por más antiguas que sean, la primera película de Star Wars realmente sucedió apenas hace 50 años Oigan amigos, ¿han visto esa película antigua? El inferior contraataca ¿Qué cosa? Tony, ¿cuántos años tiene este niño? No lo sé, no le hice la prueba de carbón, ¿ok? Pero en cualquier tipo de arquitectura de esta clase a cada rato se están haciendo restauraciones y diferentes modificaciones del templo Y es así como en los 80's después de que se estrenara la película de Star Wars, efectivamente fue que se agregó esta estatua Pero, ¿por qué? Y de hecho es interesante porque no es el único templo que tiene una estructura de algo curioso Les voy a dar un par de ejemplos, vaya En la catedral de Salamanca hay esculpido también un astronauta Y esto es interesante porque muchos conspiranoicos lo usan como Oh, esto está perdido en el tiempo y no, solo se agregó después de que el hombre fuera a la luna Y luego en Barcelona en el templo de Santa María del Mar, pues existe esto Sí, exacto ¿Qué les digo? Tienen buenos gustos Y de los que más me gustan y de los que más me llama la atención Es en la abadía de Paisley en Escocia Donde en ese templo tienen una estatua de... Alien Así es, de la película de Ridley Scott Así es como llegamos a la catedral de San Pedro y San Pablo en Washington DC Donde precisamente tienen una gárgola en forma de Darth Vader Claro, si tenías el sueño de ir a verla y con tus propios ojos Pues tampoco es tan posible porque como se puede ver aquí Está en una de las torres más altas de todo el templo Así que si vas a verlo, llévate unos binoculares por lo menos Y para entender qué hace este Darth Vader aquí Creo que lo primero que sería bueno contestar es ¿Qué es una gárgola? Y a grandes rasgos, esta leyenda cuenta que en el siglo VII San Romano, el obispo de Rowan Fue el que terminó derrotando a un dragón llamado Gargüil O algo así por el estilo, no sé pronunciarlo, perdónenme Pero a la hora de acabar con él Pues separó su cuerpo de su cabeza Y colocó su cabeza fuera en el templo En cierta forma como una advertencia para los otros demonios Pero también como un aviso de la esperanza De que el bien siempre triunfa sobre el mal A la vez también es un símbolo de que el mal siempre acecha Y vamos, claramente todo esto es una leyenda Pero es muy útil saber de dónde vienen este tipo de cosas Para saber cuál es el objetivo en su futuro Y es así que llegamos a abril de 1984 Cuando la misma catedral publicó en la revista de National Geographic World Hoy en día conocida como National Geographic Kids Un concurso para niños dedicado a crear diferentes diseños de gárgolas Y es así como más de 1400 niños enviaron sus diseños a esta revista Y no solamente de Estados Unidos, de todo el mundo Ah y por cierto no olvides suscribirte y darle click en la campanita a este canal Para que sepas cuando subo un nuevo video Y es aquí donde entra Chris Raider Quien a sus 13 años envió un diseño de Darth Vader a esta revista Y que creen, ganó el tercer lugar Si, realmente me sorprende de todos los niños que mandaron dibujos ¿En serio estos dos son los primeros? O sea, para empezar esta no se entiende bien el diseño Parece que solo agarró a su maestra, la dibujó y lo envió Y este, ¿qué tienes en contra de los mapaches? ¿Por qué representan la maldad? O sea, ¿qué no viste Guardianes de la Galaxia Vol. 3? ¡Duele! Por suerte, para todos los fans de Star Wars Y también para la popularidad de esta capilla Pues el arquitecto decidió agarrar este diseño de Darth Vader Y colocarla en el templo Cuando el arquitecto J.Hall Carpenter le preguntó a Chris Raider Sobre por qué eligió a Darth Vader para hacer su diseño Él contestó algo muy curioso Es que leí que los grotescos o las gárgolas Suelen ser demonios o monstruos Darth Vader se parece mucho a un demonio Es malvado Así que creí que sería una buena elección Y pues tiene sentido Realmente Darth Vader sería un ejemplo perfecto de maldad en nuestros tiempos actuales Pero esta pequeña curiosidad arquitectónica nos enseña algo más Y es que tenemos que recordar que Darth Vader no siempre fue Darth Vader Antes fue Anakin Skywalker Uno de los Jedi más bondadosos que había en toda la orden Si solo te quedaste con las películas vas a pensar que solo fue un niño berrinchudo Pero la serie de Clone Wars si nos dejó más claro este corazón grande que tenía Anakin Así que para empezar esto es un recordatorio de que incluso el mejor de los guerreros Incluso el más santo de los santos Siempre puede caer en la maldad Y como ejemplo de ello tenemos muchísimas figuras históricas que han caído ante varias tentaciones Así que cumple perfectamente esta característica de decir el mal siempre está al acecho Y recordemos algo Darth Vader y Anakin siempre fueron personas diferentes El mismo Darth Vader siempre dijo que él mismo había acabado con Anakin No sé tu fracaso Obi-Wan No mataste a Anakin Yo lo hice Pero aparte de todo esto también hay que recordar algo muy importante Y es que Luke Skywalker al final del regreso del Jedi Logró hacer que su padre volviera a la luz Y esto es de vital importancia Porque no solamente te da a entender que si Darth Vader como demonio invadió a Anakin y lo dominó Pero a la vez también te da a entender que Anakin pudo sobrellevar esto Y recordemos que al final de cuentas nuestra religión es una religión de esperanza Y es una fe de reconciliación Así que no importa cuánto hayas pecado Siempre puedes volver a la luz Porque después de todo Dios siempre está con los brazos abiertos para recibirnos a todos nosotros Esto incluso le da más sentido al título del regreso del Jedi Porque más que regresen los Jedi a la existencia También es que Anakin como Jedi regresó a la luz Tomemos todo esto como un ejemplo y una lección De cómo siempre podemos reconciliarnos con Jesús y con Dios Y cómo siempre podemos volver a la luz Pero claro, si también quieres enterarte de 5 consejos muy buenos Para aprender a orar sin quedarte dormido Te dejaré este video aquí en las pantallas finales junto con otros videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!